Buenas tardes, mi nombre es José Enrique Porras y les traigo este video porque hace poco mi universidad sufrió un ataque de ciberseguridad muy feo y muchos de mis compañeros perdieron su información. Lo que pasa es que los estudiantes guardan la información o sus copias de respaldo en la nube de la universidad y este ataque nos demostró que no podemos depender de la nube para guardar nuestra información. Acordémonos que nuestra información es algo muy importante en momento esto puede ser tan importante que puede ser algo monetario. Entonces lo ideal sería que ya sea a nivel personal o a nivel empresarial siempre tengamos tres copias de respaldo. Una que sea local, sea en una USB o en un disco duro fuera del internet por si su computador y sus otras copias de respaldo se daña siempre vamos a tener una segura. La segunda sería en nube, ya sea en Drive, Outlook, cualquiera de esos servicios que podemos encontrar hoy en día gratuitos sirven y una tercera que sería en un computador diferente del que usamos diario. En un sector empresarial pues ya sería en un servidor remoto. ¿Para qué? Porque si la nube se cae y nuestra información en el computador se daña pues siempre vamos a tener esta o vamos a tener una en otro computador o en otro servidor a la cual siempre podemos ir y saber que nuestra información está ahí. Por el momento vengo a mostrarles cómo guardar una copia de respaldo fuera de internet para que usted la guarde en su closet y el si algún día su computador se daña y su nube se ha desatacado otra vez, acá va a tener una copia de sus archivos. Buenas tardes muchachos, hoy vengo a mostrarles cómo hacer su propia copia de seguridad para que no dependan de una nube y para que al menos tenga sus archivos guardados en una USB fuera de peligro. Esta tratar de mantenerla fuera de internet guardada, al menos si necesitan sus archivos alguna vez tienen una copia. Lo ideal sería que actualicen esto una vez al mes, una vez a la semana, ya es para ustedes. Entonces, para esto vamos a necesitar que ir primero a esta página. Vamos a ir a Google y vamos a buscar el software Duplicate. Duplicate es un software que nos deja hacer copias de respaldo gratuitamente. Entonces vamos a ir a descargas y vamos a verla acá a descarga para Windows. Descargamos y lo instalamos. ¿Cuál es la idea de esto? La idea de esto es que hace poco un ataque a la Universidad del Bosque, que es donde yo estudio, y muchos de mis compañeros no tenían copias de respaldo, sino la única que tenían era en nube. La idea es que siempre que tengan copias de respaldo piensen que necesitan una local, o sea, una en su computador, una nube y una fuera de internet. Yo les voy a enseñar a hacerla fuera de internet porque lo que pasa es que si hay ataques, especialmente infraestructura como nube o infraestructura de servidores como lo que pasó en el bosque, no haya pérdida de archivos o no haya una pérdida de archivos tan grande como la que se está experimentando ahorita. Entonces instalamos, damos next, next, aceptamos los términos, next, instalamos, damos que sí, y el software instala. Le damos finish y si damos clic acá, entonces la aplicación se va a abrir apenas le damos finish. Bueno, no se abrió, vamos a darle clic acá. Yo voy a cerrar mi navegador, está cargando. Yo para este video voy a guardar estos archivos, no tengo muchos, son unos 5 archivos, pero entonces voy a guardarlos para que ustedes vean cómo es el proceso de guardar y si en algún caso necesitan recuperar, pueden recuperarlos. Entonces corremos el software y él nos va a abrir el navegador, pero nos va a abrir con esta interfaz. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo acá tengo una, sí, a mí me gusta tenerlas en disco duros, esto porque es para el video, por ahí me gusta tener unos discos duros con bastante espacio. Entonces, yo voy a borrar esta y vamos a empezarla desde cero. Entonces, ¿qué hacemos? Introducimos la USB en el computador, vamos a darle add backup, vamos a darle configurar un nuevo backup, una nueva copia de respaldo, vamos a darle un nombre, en este caso vamos a darle copia de seguridad, va a tener una inscripción, o sea que vamos a tener que colocar una contraseña, solo usted sabe esta contraseña, es muy importante que la guarden, voy a colocar mi contraseña para mis copias de respaldo, le doy next, escogemos donde queremos hacer las copias de respaldo, en este caso yo quiero hacerlo en esta memoria, si le das test connection, es para asegurarnos de que la conexión del computador a la memoria sirva, ok, le damos next, en este caso como les dije yo voy a guardar esta carpeta que está en el escritorio, entonces me vengo para mi escritorio y esta es la carpeta, lo que voy a hacer es que le voy a dar clic para que me guarde esos archivos, o sea esta carpeta y le damos next, acá podemos escoger para que la copia de respaldo se haga automáticamente ya sea semanal, diariamente o anualmente, mensualmente, como ustedes quieran, personalmente me gusta correr copias de respaldo semanalmente, para que si la pérdida de datos que pase, bueno por si hay pérdida de datos, entonces no sea tan grande, una semana digamos que es pasable, lo ideal sería un día, dos días máximo, especialmente cuando se trata de infraestructura, de corporaciones, de industria, lo importante es entre más seguido mejor, entonces para este caso, como es una muestra, yo no voy a hacer más otra, entonces voy a apagar acá, pero acá usted escoge que día, la hora, cuándo, los días, yo, yo solo quiero hacer esta para mostrarles para que ustedes mismos las hagan, entonces acá, unas opciones generales en cuanto al, cuánto guarda la información, pues esto no nos preocupemos, el software mismo se encarga de esto, le damos guardar, y para que empiece la copia de respaldo, guarda los archivos, le damos acá en run now, esto se demorará unos minutos, pero guardará la información, cuando termine, te va a decir, last successful backup, cuándo fue la última vez que se hizo una copia de respaldo, y la hora, el computador dice, pues a las 5 de la tarde pm, entonces, ya tenemos una copia, ¿cómo podemos ver esa copia?, ¿cómo podemos ver qué hay dentro de esa copia?, o ¿cómo podemos ver si se guardaron los archivos?, entonces yo acá voy a hacer una carpeta nueva que se llama recuperación, acá es donde voy a recuperar mis archivos, vamos a donde dice restore, o recuperar, y le decimos, acá mismo nos dice donde está la copia, le decimos queremos recuperar esta, next, yo quiero recuperar todos mis archivos, entonces le doy clic acá a la madre, para que ella misma escoja los hijos, le damos continue, ¿dónde?, yo voy a escoger la ubicación, si lo dejo acá, entonces me va a donde estaban, de donde los agarro los archivos, pero entonces como yo quiero escoger, le doy, escoger ubicación, y busco, en este caso, como les había dicho, vamos a guardar los archivos en recuperación, ¿qué vamos a hacer?, acá podemos darle que si quiere sobreescribirlos, o quiere hacer nuevas versiones, yo voy a hacerle sobreescribirlos, porque la carpeta está vacía, ahí ustedes lo que quieran, y le dan los permisos, tener permisos de escritura y lectura, para que puedan ver los archivos, y le damos restore, your file of folders have been restored successfully, esto significa que el hizo que la copia de respaldo ha terminado, ya podemos, ya recuperamos los archivos, primero hicimos una copia, ahora recuperamos los archivos, entonces, ¿cómo nos aseguramos?, minimizamos, mira, en recuperación, tengo todos mis archivos, si yo quiero abrir uno, le doy click, quiero abrirlo con Google Chrome, y acá está mi orden médica, espero que esto les sirva, y no olviden guardar su información.